206 años de historia de un emblema educacional en Chile que como otras instituciones se paralizó por la pandemia. El Instituto Nacional sin clases presenciales desde el 18 de marzo debido recurrir al aula virtual para mantener la interacción con los alumnos. El problema es que cientos de apoderados del séptimo nivel, el primer curso de enseñanza del Nacional, denuncia la escasa participación de los profesores en este aprendizaje a distancia. Le ha mandado varios mensajes, suponte que están todos los niños mandando mensajes. Le está preguntando al profe por las clases online. ¿Específicamente qué le pregunta? Le dice, buenas noches profesor, junto a un general de saludable, quería hacerle una consulta de las clases online. Dado la importancia de esta materia para nuestro futuro académico, quería consultarle si era posible hacer una clase online y aclarar dudas con nuestro curso. ¿Eso fue ayer? Sí. ¿Y no ha tenido respuesta? No. Yo pensé que el instituto era como más, así como más activo, más preparado. Pero al ver esto como que igual me desilusiona un poco, pero es lo que hay. Alejandra no oculta el orgullo de que su hijo Tomás sea parte del Instituto Nacional. Una sensación que no basta. Apuntan a que la alta calidad de las guías contrasta con la nula interacción con los docentes para supervisar a los alumnos. Respuestas que demoran hasta una semana y a poca contención, desde rectoría tiene a los padres desesperados. Aquí está el foro. Ya, y ese foro básicamente no existe. O sea, el foro es como mensaje de texto, no un tema de que el profe esté en línea contestándote. Ya, y usted ha recibido respuesta, ¿por qué, por ejemplo, los profesores no están en línea? Lo que pasa es que no ha habido, de parte, insisto, de rectoría, una información concreta que diga, esto va a funcionar así, esto va a funcionar así. Falta, y las familias sienten que falta este enlace y esta conexión que yo te comentaba. Es súper importante, yo creo, que generar en este momento, en esta pandemia que estamos viviendo, quizá una respuesta más concreta. Un bastión de la educación pública que vive una situación delicada, así lo ven también Rodrigo y Paola, padres y apoderados del pequeño Rodrigo, que son testigos de un proceso educativo que no ha cumplido las expectativas. Lo que pasa es que las guías, el material de estudio del instituto, es más complejo, es más avanzado, entonces muchas veces, claro, los jóvenes desarrollan las guías y no tienen el feedback. Entonces, estará bien, estará regular, necesito mejorar en este aspecto. En ese sentido, en ese sentido veo que hace falta ese feedback. Preguntado como en dos asignaturas que he tenido dudas, tres máximo. ¿Y cuánto se demoran aproximadamente en responderte? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Generalmente, un poco más de cuatro días o cuatro días, y a veces menos, a veces dos días, pero a veces una semana. Al momento de esta nota no hubo respuesta desde la rectoría del Instituto Nacional, sí existió desde la Dirección de Educación Municipal de Santiago. El séptimo es el que inicia su proceso en el instituto, por lo tanto, con una semana de clases presencial, se comenzó un trabajo de construir lazos con sus docentes, y quedó estancado por la pandemia. Yo creo que un problema puntual que estamos tratando de mejorar no es que la plataforma no funcione, es que tiene esta distancia, y muchas veces los profesores que tampoco estaban acostumbrando, han ido aprendiendo a utilizarla. Hay una carencia, quizá, o un miedo al uso de las plataformas y las tecnologías, lo entendemos, porque la mayoría de nuestros profesores tienen una vasta carrera dentro del Instituto Nacional y en el área de la educación. Entonces, como son personas, quizá mayores, por decirlo de cierta forma, no tienen un manejo más fluido como lo pueden tener los estudiantes. A la lista de complicaciones se suma el poco material para el estudio online, por eso varios apoderados tomaron la decisión de realizar clases complementarias a los alumnos del Instituto Nacional. Está iniciando la cama. ¿Y ahí se van agregando los...? Se van agregando los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuánto ha sido lo máximo que has tenido...? Lo que aguanta la plataforma, mira, son 100 personas. ¿Has tenido 100 alumnos? Sí, sí, sí. De hecho, hemos tenido, cuando partimos con esto, casi 200. Entonces, conversamos con ellos, Gillo nos facilitaron su tiempo personal. Gillo están haciendo clases a un grupo de niños que, en realidad, hoy en día, supongo que las clases matemáticas son 300 niños que se conectan. ¿Cómo estamos las tareas? Bien. Todo ahí. Una solución de emergencia ante la desesperación, clases de matemáticas, inglés, lenguaje, entre otros. ¿Cuánto durará esta medida? En realidad, varios padres han llegado a pensar algo que no esperaban, la opción de sacar a sus hijos del reputado Instituto Nacional. Que supongo que yo vengo de un colegio subvencionado. Y es totalmente diferente. De hecho, yo a él le dije que si yo veía que de aquí a un futuro no se solucionaba el tema con el Instituto, yo lo iba a cambiar. Vemos cada estamento como subdividido dentro del Instituto Nacional, casi como en una búsqueda individual de logros. Una denuncia incómoda que abre el debate sobre las clases online y su real efectividad. El caso de los alumnos del séptimo nivel del Instituto Nacional es uno de tantos que pone el foco en la educación en tiempos de pandemia.